Mirá el salón, el tipo de eventos que yo hago son estos. Me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón que voy mañana. Ay, no puedo más. Ahí la escuchábamos a Natalia Jait. Esto fue lo último que dijo en esta comunicación telefónica que habría tenido con una pareja, con un novio en Mendoza, Mauro. Pero vamos directamente con Fernando y con el abogado, con Cipola, con el abogado de la familia Jait. Fernando. Hola, Germán. Buen día. Sí, efectivamente, este audio que recién escuchaban es para el doctor Cipola, representante de la familia de Natalia Jait. Sin duda es uno de los elementos más relevantes de esta investigación que llevan adelante en torno a la muerte del abogado. Doctor, básicamente, ¿qué podría revelar uno de los últimos audios conocidos de Natalia? El falso testimonio por parte de Rigoni. Y bueno, ¿qué ocultaba para desconocer a Natalia? Porque él, inclusive, dijo que ni siquiera sabía quién era Natalia, la persona mediática. Y ahora me encuentro con un audio donde Natalia expresa que estuvo una hora hablando por teléfono y esto está corroborado con fotos. Igualmente, ahora lo que vamos a hacer es, con la fiscalía, corroborar que estos audios estén en el chat que tenía ella con el novio. Y bueno, en el caso que no estén, bueno, tendríamos que preguntarnos qué pasó con estos audios y por qué se borraron y cuál era la intencionalidad. Justamente estamos hablando de casi 300 conversaciones, 400 videos, 21.000 imágenes, más de 70 GB de información que ya están siendo, digamos, investigados en detalle. ¿Qué elementos, hasta ahora, de los que ustedes pudieron acceder pueden resultar relevantes en cuanto a determinar qué pasó esa noche? No, no, tenemos nada más lo que pudimos acceder. Fueron las conversaciones que mantuvo con Velaztequi antes y, bueno, y a posterior de la muerte que él empieza a llamar, tanto con mensajes de WhatsApp, llamadas y llamadas de línea. Es llamativo nada más que no se haya acercado al cuarto, pero bueno, no voy a juzgar por ahora porque no me interesa tampoco el accionar de esta persona, bueno, ante su amiga fallecida o enferma. Se confirman, sí, las llamadas insistentes después de que Natalia no responde al primer llamado, ¿correcto? Sí, sí, eso. De parte de Velaztequi. Eso está confirmado. Lo que no podemos confirmar todavía es respecto de cuándo se sustrajo el teléfono. Pero bueno, esto va a ser materia de investigación. Es muchísimo. Ayer estuvimos 11 horas sacando toda esta información. Y, bueno, terminamos a última. Pudimos mirar y, bueno, hoy nos sorprendimos con esta noticia, ya que los audios nos envió el novio. Y, bueno, ahora estamos chequeando todo. Y, bueno, inclusive es muy probable que lo citemos a prestar declaración testimonial también a esta persona. Pero, bueno, como vive en Mendoza, se complica un poco. Bueno, Germán, el doctor Chipola te escucha. Sí, doctor, gracias. Entre estas cosas, además del audio que recién escuchábamos, hay algunas fotos e imágenes de Sanadud, de este local allí en Tigre, donde ella iba a trabajar, supuestamente, y ella le manda imágenes, se la anotaba, ahí está, ahí lo estamos viendo. Esto es lo que se encontró en esos chats con este novio, esta pareja en Mendoza, mostrándole, mirá, acá voy a trabajar. Exacto. Acá me voy a reunir y está buenísimo, voy a tener un laburo espectacular, contenta, entusiasmada, y de esa manera ella llega justamente a esa reunión. Sí, sí, eso es verdad. Por eso mismo es sorprendente el desenlace y cómo se fueron llevando los sucesos. Pero va a ser esencial el tema de las pericias de los teléfonos de los demás. Así que ahí creo que vamos a hacer un cruzamiento de los mensajes y, bueno, realmente cuál era la intencionalidad de llevarla ahí a Natacha cuando ella ya tenemos probado que desconocía absolutamente todo o lo oscuro que sucedió ahí. Digo, doctor, perdón, Milba, digo esto porque esto deja a las claras que ella va a una entrevista de trabajo entusiasmada con una posibilidad concreta y no a una fiesta o a un lugar en donde había droga y demás, ¿no? Eso es correcto. Por eso, bueno, es llamativo todo y, bueno, no me quiero adelantar mucho. En la misma línea, doctor, de lo que Germán recién le planteaba, ustedes hablan de intencionalidad. A esta altura siempre sospecharon que había algo más, había una intencionalidad en lo que pasó. ¿Creen que realmente la llevaron con una finalidad trágica o algo sucedió que se fue de las manos esa misma noche? Y yo por ahora no puedo seguir descartando, como la figura le indica, de la querella mía como fiscal, pensar que fue víctima de un delito y cada vez me está cerrando esto más. Vuelvo a reiterar, cada vez que sigo avanzando me encuentro con más cuestiones que no pueden ser explicadas por nadie ni por la lógica misma. Doctor. Así que, sí, lamentablemente no... Zeta lo saluda. Siguiendo también en sintonía con la pregunta de mis compañeros, porque el audio que acabamos de dar a conocer es un audio muy interesante a la causa en cuanto a que va convencida de una propuesta laboral que no es menor ese dato. Y un dato que los fiscales ayer anunciaron en conferencia de prensa es que analizando el teléfono, en lo que pudieron ver de la extracción de información, no surge en ningún momento conversaciones donde ella diga me voy a, no sé, a una reunión donde me van a pagar tanta plata por el ejercicio de la prostitución, o me voy a encontrar con gente para consumir, aunque sea en jerga y no tan directo. Digo, iba claramente a una reunión de trabajo y lo que presumen los fiscales es que esa reunión de trabajo era un pretexto, una excusa para que una manga de forajidos, degenerados, la atentaran con cocaína sabiendo de su estado vulnerable y la llevaran a ese resultado muerte. Y esa es una hipótesis que cada vez se me está reforzando más y sí, no la puedo descartar en lo más mínimo. No hay un indicio en los teléfonos de Natacha de que presumiese absolutamente nada. Inclusive lo hablaba con el novio, le mandó un video de su arribo y mensajes constantemente de que estaba emocionada con esta propuesta. Así que sí, lamentablemente no hay nada en el teléfono de Natacha que me haga presumir que ella conocía lo que sucedió realmente ahí. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.